Las noticias más importantes de este 20 de julio, a continuación en Noticiero LPG. Los exdirigentes de Alianza y empleados de Estadios Deportivos de El Salvador, acusados del delito de infracción a las reglas de seguridad en su modalidad agravada, recuperaron su libertad por orden de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador. Defensores del caso apelaron ante la Cámara una errónea aplicación del artículo 267 del Código Penal y aseguraron que el juez valoró equívocamente los elementos para sustentar la detención de los imputados. Las personas fueron detenidas el pasado 25 de mayo por la tragedia ocurrida en el Estadio Cuscatlán, donde fallecieron 12 personas a causa de una estampida. Las viviendas de los colombianos acusados de pertenecer a una red de estafadores denominada Gota a Gota fueron allanadas por la Fiscalía General de la República en coordinación de la Policía Nacional Civil. En el operativo realizado, se encontraron tarjetas de presentación falsas de empresas financieras, con las cuales se ofrecían servicios a personas que no pueden acceder a un sistema financiero formal. Además, la Fiscalía incautó dos motocicletas, vehículos y documentos de identidad que acreditan la actividad ilícita. El 17 de julio, la Fiscalía informó sobre la captura de 110 colombianos señalados de pertenecer a dicha red. Fueron acusados del delito de lavado de dinero. 5.490 personas han sido víctimas del régimen de excepción en El Salvador desde marzo de 2022 hasta junio de 2023, de acuerdo con la más reciente actualización hecha por organizaciones sociales sobre las vulneraciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Las personas entre las edades de 19 a 30 años constituyen más de la mitad de las víctimas y casi el 80% son hombres. Dentro de las vulneraciones, el 95% de las víctimas han denunciado que sufrieron detenciones arbitrarias. Hasta junio de 2023, se contabilizan 173 personas fallecidas en centros penales. Las organizaciones destacaron que estos casos van en aumento debido a las denuncias de muerte en los últimos días. A solo horas de cerrar el plazo para realizar las elecciones internas de candidaturas para 2024, solo seis de los 13 partidos políticos habilitados para participar han elegido a sus candidatos. Los partidos Nuevas Ideas, Gana, Arena, FMLN, Nuestro Tiempo, ya eligieron a sus aspirantes a la presidencia, alcaldías y diputaciones de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano para las elecciones de 2024. Mientras, el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, Cambio Democrático y los nuevos contendientes, Fuerza Solidaria y el Partido Independiente Salvadoreño continúan celebrando internas. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez de Barahona, recordó el miércoles a los partidos políticos que este jueves 20 de julio vence el plazo para que celebren elecciones internas y escojan a sus candidatos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.